En esta clase vamos a ver cómo damos un look diferente a nuestros trabajos. Hola, buenos días, soy Albert. Vamos a ver en esta clase cómo trabajamos nuestras tintas Distress Ink de forma diferente de lo que hicimos la semana pasada. He usado Salty Ocean, el color azul tan bonito, para decorar nuestra tarjeta. Fijaros que es una tarjeta básica de papel kraft y no le aplico ninguna técnica a la tarjeta. Es simplemente el papel y la tint. El segundo color que estoy usando para jugar con el Salty Ocean es el Antique Linon. Y cuando estoy contento con el color conseguido, paro. Ahora voy a usar esta tarjeta Jumbo, es un tamaño un poquito más grande, y le voy a poner agua con el spray. Yo uso este de Tim Holtz, pero cualquier spray va perfecto. A continuación voy a arrugar la tarjeta. Cuando ya tengo todas las arrugas que me gustan, le pongo un poquito más de agua con el spray. Y a continuación aplico la tinta Distress Ink, en este caso Salty Ocean, directamente. Fijaros que el efecto que nos está quedando en la tarjeta es una pasada. También aplico el Antique Linon, pues son los mismos colores que he usado para la anterior tarjeta. Ponemos un poquitín más de agua para que nuestros colores se diluyan encima de la tarjeta. Esta técnica seguramente que ya me habéis visto hacerla en otros vídeos que tengo colgados por ahí. Y a continuación voy a planchar la tarjeta. Esto lo puedo hacer perfectamente encima de nuestro craft sheet. No lo hagáis directamente encima de cualquier cosa, porque claro, vamos a quemarlo. Sé que existe una plancha para hacer esto, especialmente de craft, pero aún no la tengo. Bien, yo creo que es suficiente. Cuando vosotros penséis que tenéis suficiente, lo dejáis ahí. Fijaros que he usado los mismos colores, pero diferente técnica. Y el resultado es totalmente diferente también. Vamos a ver ahora cómo podemos usar este nuevo producto, que es un Distress Ink. Esto es una tinta que realmente es el recargable para las Distress. O sea, cuando se gasta el Distress, le ponemos unas gotitas de la Distress Ink en bote. Y ya tenemos nuestras Distress otra vez lista para usar. Como os decía, en esta ocasión he cogido el Salty Ocean, el Dried Marigold, y la tinta en bote es el Wild Violet. Y las coloco encima del Craft Sheet. A continuación le añado agua con el spray. Y paso mi tarjeta por encima de estas mezclas. Mirad qué efecto, qué colores más bonitos hay en la tarjeta. Recojo con una segunda tarjeta. Cada vez será menos interesante. Y con una tercera tarjeta. Este es el resultado que he obtenido. A continuación seco. Esta es la tarjeta que decido quedarme. Y le voy a añadir un poquito más de Dried Marigold. Y vuelvo a secar. Voy a usar este sello de Tim Holtz. Aquí lo que estoy buscando es texto. Por tanto, me da igual que sea Tim Holtz como otro tipo de texto. Yo he elegido este sello porque me gusta. Y uso el metacrilato con líneas. Pues me ayudará a alinear bien el texto a la tarjeta. Voy a estampar este sello de texto con Archival Ink. Pues estampa permanente. A continuación añadimos con nuestra Blending Tool negro de Archival Ink en las esquinas de nuestra tarjeta para que sobresalga este texto que hemos impreso. Añadimos algunos adornos para que nuestra tarjeta o nuestro tag tenga más interés. Yo he cogido estos que tenía de Tim Holtz. Y perforo otra vez porque cuando puse el adorno se tapó. Le voy a poner un lazo. He estado probando algunos colores y al final me quedo con este marrón. A nuestro tag gigante, el Jumbo, le he puesto unos cuantos adornos. Y ahora estoy terminando con el rotulador que nos da brillo que se llama Wing of Stella. Y esta es la clase para hoy donde hemos aprendido estas nuevas técnicas con papel arrugado y con la mezcla de diferentes tintas. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me deis un me gusta pues siempre es agradable. Y que os suscribáis al canal si no estáis suscritos para ir recibiendo estas clases de forma totalmente gratis. Un beso a todos y a todas y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!